Hola mis amigos, nuevamente con ustedes y hoy nos vamos al Salvador, vamos al Salvador a hacer unas ricas pupusas, así que quédate conmigo y te voy a estar dando los ingredientes como hacer estas ricas pupusas, pero déjame decirte algo, yo le puse queso mozzarella, trata de conseguir queso mozzarella plus, otro queso que funda bien, porque mientras más queso tenga el relleno de las pupusas, quedan más sabrosas, yo le eché dos tacitas de queso y lamentablemente quedaron buenas, quedaron riquísimas, pero le hace falta más queso y te soy honesta, así que vamos a mi cocina o disfruta de este video porque ya las pupusas están hechas Ok, comenzaremos con nuestros ingredientes para nuestras pupusas revueltas, aquí tengo queso mozzarella, como pueden ver, aquí tengo dos tazas de queso mozzarella y por aquí tengo carne de chancho, de cerdo, de lechón, de pernil, como le quieran llevar, ¿verdad? Tengo unas frititas que bebía frito, ¿verdad? Recuerda que yo había frito una, entonces, ¿qué pasa? Me sobraron y yo dije, y mi hija había hecho un pernilcito, también tenía unos cantitos y dije, yo no los voy a botar porque está el chicharón que necesito, ¿verdad? Para mis pupusas, aquí tengo medio tomate grande, tengo unos pedacitos de pimiento verde y un poquito de cebolla, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es el relleno para nuestras pupusas, de cual vamos a hacer pupusas revueltas con queso y cerdo, comenzaremos. Ah, y para las pupusas, ¿verdad? Necesitamos nuestra maseca, está, dice ahí, especialmente, como pueden ver, para pupusas, así que, esta es buena hasta para sope, recuérdense, lo sope que dice fue con esta maseca. Así que vamos a comenzar poniendo esto en nuestro triturador, ¿verdad? Nuestro procesador de alimentos y vamos a triturarlo muy bien. En nuestro procesador de alimentos, ¿verdad? Vamos a poner nuestra carne, ¿verdad? Y la vamos a triturar, ¿verdad? Que quede bien trituradera, ¿verdad? Y la vamos a triturar, ¿verdad? Por aquí podemos ver, ¿verdad? Que nuestra carne quedó, miren, ¿ve cómo quedó esa carne? Trituradita, trituradita. Vamos a ponerla en el bol. Y ahí mismo, vamos a poner lo que es el tomate, la cebolla, ¿verdad? Y el pimienta. Y lo vamos a licuar todo. Muy bien, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos todo licuadito, vamos a ponerlo juntamente con lo que es nuestra carne, lo cual este va a ser el relleno de nuestras pupusas. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra carne, miren, está ya bien, bien, bien trituradita y vamos a ponerle nuestra salsa que preparamos. Vamos a ponerle aquí, toda, toda. Vamos con nuestra espátula a sacar todo, ahí está, sacamos todo con nuestra espátula y vamos a revolver, ¿verdad? Ahí. Muy bien, con nuestra carne. Y lo que vamos a hacerle es que vamos a poner el queso rallado, ¿verdad? Yo le voy a poner las dos tazas de queso porque a mí me gusta que tenga bastante quesito. Aquí le echamos las dos tazas y con las manos muy limpias, ¿verdad? De igual que si tienen algún arito como yo, pues se lo quitan y vamos a hacer que todo esto, ¿verdad? Coja todos los sabores, el queso con la carne. Esto es lo que le llaman, ¿verdad? El relleno de revueltas. Siempre que vamos a una pupusería, cuando mi hija estaba aquí en Cristal, Cristal se comía como tres pupusas. A veces se comía hasta cinco pupusas. A él le encantan las pupusas. Realmente a mí me... Yo creo que de la comida salvadoreña que he comido, las pupusas... Eso es un plato, pues, tradicional, ¿verdad? De salvador y realmente muy conocido. Bueno, aquí también tenemos, ¿verdad? Lo que es nuestro relleno. Así tiene que quedar, mire. ¿Ve? Usted lo prueba. Usted cree que le hace falta un poquito de sal. Usted se la pone ahora, ¿verdad? Porque el queso mozzarella, por lo regular, no tiene mucha sal. Así que... Yo le voy a poner un poquito más de sal. Ok. Yo tengo sal de grano aquí y le voy a poner un poquito de sal, ¿verdad? Eso es todo. Y volvemos otra vez y mezclamos. Ok. Igual tenemos que tibiar un poco de agua para nuestras pupusas. Yo voy a hacer dos tazas de harina de maseca para mis pupusas. Este relleno... Mire, con ese poquito, usted vio, de carne que me sobró, mire todo lo que es. Más o menos se le he hecho esta cantidad, ¿verdad? A la pupusa. Pero mire, eso me salió bastante para que usted vea. Así que... Vamos a preparar nuestra masa. Ok. Vamos a comenzar vistiendo nuestras dos tazas, ¿verdad? De maseca. Por ejemplo, por aquí, ¿verdad? Tengo dos tazas. Y le voy a poner un poquito de mantequilla. Esto es opcional, ¿verdad? Pero yo siempre se la pongo y así me queda la masa un poquito más suave. Una cucharita, ¿verdad? De mantequilla. Y vamos a ir vistiendo el agua. El agua tiene que estar tibia, no muy caliente. Primeramente voy a tratar de que la mantequilla se incorpore con la harina. Voy a ponerle el agua tibia. Que usted la pueda manejar con su mano. Vamos a ir poniendo nuestra agua poco a poco, ¿verdad? Y vamos a ir meniendo. Los que no han comido nunca pupusa allá en Puerto Rico. Yo creo que ya la conocen. Yo creo que la pupusa la conoce todo el mundo. Y es... Bueno, ¿verdad? Que usted también lo haga en su casa y así si no quiere irla a comprarla afuera, lo hace en su casa y total quedan divinas y son fáciles de hacer. Vamos a ir usando nuestras manos. Recuerden tener sus manos súper, súper de limpia y si tiene un un aromatrimonio o una sortijita se la van quitando, ¿verdad? Para agregar siempre con lo que sea la harina. Vamos a ir vistiendo, ¿verdad? Masa agua porque esta masa tiene que quedar suave. No muy aguada no muy espesa pero suave. Ustedes la van veniendo y le vayan cogiendo, ¿verdad? Siempre se va a pegar un poquito de su mano. Cuando vaya a hacer la pupusa déjeme decirle usted tiene un un envase con agua fría y un poquito de aceite para mojar sus manos para que no se le pegue, ¿verdad? lo que es la masa en su mano porque tiende siempre, ¿verdad? Como a pegarse un poco ve aquí pero fácil sale con un poquito, ¿verdad? De aceite con agüita, ¿ok? Vamos a seguir veniendo y le voy a enseñar cómo tiene que dar la textura de esto tiene que dar súper blandito no blandito, perdón manejable, ¿ok? Recuerde, no puede quedar muy blandita perdón que me me confundí no puede quedar muy blanda vamos a echar un poquito más de agua y ustedes van echándole agua y van amasando, ¿verdad? para cogerle más o menos la textura que necesitamos, ¿ok? Esto lo vamos a amasar vamos a amasarla y ya está quedando como quiero que quede así que tiene que quedar ¿se ve? mire así es que tiene que dar nuestra masa ok vamos a comenzar vamos a poner nuestro comal con un poquito de aceite como si ustedes estuvieran haciendo unas arepas venezolanas que ya yo les enseñé ¿verdad? es la misma el mismo truqui como dicen en Puerto Rico mismo truqui 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 mire esto pero ahora cuando lo vayamos a hacer usted va a ver que no se me va a pegar porque vamos a tener el agüita con aceite y esto lo que evita que se nos pegue la masa ok ahí vamos a dejarla me voy a limpiar las manos y regreso usted va a ver como no se me va a pegar cuando tengo agua en las manos con el aceite ok así que aquí la voy a poner en otro container más fácil le voy a poner un poquito aceite ok por aquí tengo agua le voy a poner un poquito de aceite ¿verdad? ahí para cuando estemos haciendo nuestra pupusa mojarme mis manos y que no se peguen ya tengo el comal ready listo ahora vamos a hacer una pupusita al comal hay que echar un poquito de aceite déjame hay que estar caliente nuestro comal y le voy a poner un poquito de aceite por ahí nos mojamos con una saldilleta ahí está vamos a comenzar ¿verdad? con nuestra primera pupusa vamos a cogerla vamos a armar la misma ¿verdad? ahí está no me moja las manos mire eso que pasa y empezamos y cogemos una buena porción ¿verdad? de lo que es el relleno y lo ponemos ahí adentro ¿verdad? y tapamos y lo que nos vaya sobrando eso lo quitamos ¿verdad? yo no soy una experta en la pupusa pero las mujeres ¿verdad? así es que más o menos hacen sus pupusas y lo importante no es que le queden redonditas ni nada de eso lo importante es que mire que le queden sabrosas así que y bastante finitas ¿verdad? ahí está yo la voy a hacer bastante grandecita yo tengo a mi hija aquí y a Lessive ya usted sabe se comen como 5 pupusas de estas así que vamos a ponerla en nuestro comar y aquí vamos con nuestra cámara infragante aquí tengo el comar ¿verdad? y vamos a tirarla ahí y ahí está nuestra pupusa yo voy a seguir haciendo la pupusa me voy a venir aquí más cerquita con este pañito ¿verdad? con aceite mojé ahí y vamos a dejarla ahí yo sé que Keila se va a tomar como 4 pupusas Keila le ponemos alce sus manos y volvemos ¿verdad? otra vez yo las voy también tengo las manos en barra ponme la cámara de aquí para no para aquí para esto pongo el relleno y ahí igual hacemos esto cuando nos sobre este poquito ahora solo sacamos y es con yo creo por esta parte de aquí voy ahí hay gente que son unos expertos haciendo la gente del salvador mis mis respetos para esas mujeres salvadoreñas que son unas bacanas como dicen allá en ahí voy a dejar ahí ahora con unas bases de diferentes tamaños lo importante es ¿verdad? como yo tengo una idea más o menos ustedes de lo que son las pupusas ok yo voy a seguir aquí poniendo mi rellenito y haciendo mis pupusas y realmente cuando yo termine aquí ustedes van a ver como uno tarda un poquito en hacer pero se desaparecen miren en segundos así que voy a seguir aquí poniendo una y se le parte un poquito que no importa me coge una salvadoreña y me dice si se importa no me importa nada pasó una chiquita para máximo y una para Elsa de la chiquita de la chiquita voy a seguir por aquí con mi pupusita y regreso ahorita con ustedes cuando ya también chiquete si hay que darle vuelta a esa chiquete de aquí aquí dentro chiquita si yo no no creo que todavía hay que venir a la chiquita que se cocine esta chiquita mire es para Elsa mire que bonita vamos a ponerla aquí para Elsa ustedes la pueden hacer de ese tamañito vamos a poner mi cámara por aquí pueden hacerla así si gustan o así grande así a mis hijos les gustan así y así para los niños son de vuelta chicharrón con queso chicharrón con queso pruébate el cultivo allá mi hija a ver decirme cómo quedó mi cultivo hoy estamos celebrando el cumpleaños de máximo máximo cumple 7 años y estamos haciendo pupusa costilla bistec pescado de todo un poco así que ¿te gustó? se pica está bueno spicy ¿no? ¿sí? la de esta es un poquito spicy un poquito ¿has picado mucho? mucho, mucho pero es spicy mmm es porque le eché le molí el árbol chile de árbol así que vamos a ver si es tiempo de mover nuestra pupusa ahí está mire que bonita mire que bonita ahhh blooper 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 no me puede estar por aquí mira esto se me ay 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 que blooper así se va a quedar véanlo mire que fui a voltearla es un requetín no la cogí bien y se me chispoteó pero mire así se va ahí se queda mari no te estás riendo de mi blooper mari siempre se esa es un pecho esa me cuenta los bloopers me dice tenía un blooper aquí un blooper allá ahí está a este lo voy a dejar ¿verdad? que se cocine regresamos mira aquella esta no la miren esto fue un accidente de avión eso pero las demás mire que perfecta que bonita y si necesitas y si le echan más queso el queso se sale así pero como solamente le eché dos tazas de queso pues si le hubiese echado más queso damos tres tazas de tres tazas de queso mis amores les quería enseñar que esta pupusa yo le eché extra queso ve ahí como le sale el quesito el queso es lo que le da realmente ese toque diferente usted ve ahí como está explotando el queso cuando usted la vira el queso se ve no como en la otra así que cuando haga la pupusa echéle cuatro tazas de queso y traten de buscar mostrarle la plus un queso que derrita bien que derrita bien y que derrita bien y que derrita bien y y y y y Y así quedaron nuestras pupusas, como pueden ver, si las cortamos a la mitad, pueden ver la carnita, así que ahí está, les faltaba, les voy a decir sincera, les faltaba más queso, porque el queso es el que derrite y que se riega así bien rico, se puede conseguir un queso que derrita bastante, más que el nozarel es mucho mejor, así que yo les voy a enseñar como se sirve, como se las comen ellos, con un poco de curtido encima, así, y así se sirven nuestras pupusas, así que Dios me los bendiga y recuerden, cocinando con Yvonne, hoy nos fuimos de pupusa, de mi cocina a tu cocina, cocinando con Yvonne, no te olvides de suscribirte, regalarme un like y compartir este video con amigos y familiares, Dios te bendiga. ¿Cómo se lo comen los salvadoreños? asaborial, asaborial, alanbel, a que? tomatala, I don't have a party. oye, hasta que está en el restaurante. Oh, pues ya no pica. Hello. ¡Ele! 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 A ver si es el sabor Me encanta que te gusta Me encanta que te gusta ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien ¡Mmm! Ahí tenemos a Alexi Que es bien menos en los videos Vino de la Miami Vino de la Florida a comer pupusa ¿Cómo quedaron Alexi? Así que Está Carmen esperando Su porción Pero que la vino y dijo No las mías primero Así que nos vemos, Dios me lo bendiga, no se olviden de suscribirse a mi canal Del YouTube Bye Está probando las pupusas de ella Que le tocan a ella Ahora voy a ver a cómo quedó Su pupusa Esa va a ser genial Sobre Así que Aquí está Nos despedimos ahora por serio Bye Me voy a comer El mismo plato que me comí el arroz Yes